Déjala volar Para ti Por ti se deshace No sabe qué hace Mírala Se mueve para ti Se viste para ti Y cuando te mira Parece dormida Déjala vivir Es joven y bonita Y todos la queremos ver Sonriendo porque ya nos ilumina El corazón Ella es un amor Amala Esa dupe por ti Cocina Para ti Por ti se deshace No sabe qué hace Mírala Se mueve para ti Se viste para ti Y cuando te mira Me parece dormida Me parece dormida No sabe qué hace